Empleados de la empresa Securitas, junto a delegados de Subcapra, se manifestaron a las puertas de la anónima de la Rotonda, en la ciudad de Río Grande, reclamando la reincorporación de tres empleados de seguridad despedidos. Por no haber objetivo, me despidió de la noche a la mañana, sin causa. Estoy esperando la carta de documento, que todavía no me llegó. Me querían hacer firmar una escaneada, una carta de documento escaneada, y no se la firmé. Hasta ahora no tuve respuesta. ¿Hace cuánto que trabajas acá en la empresa? Un año y medio. En cuanto a lo que estamos denunciando, que es malos tratos, persecución sindical, movimientos arbitrarios, suspensiones, despidos, y tareas que hacen los trabajadores de seguridad que no les corresponde. ¿Ustedes a qué empresa pertenecen? A Securitas. En la última semana, como vos decías, hubieron tres despidos, sin justa causa, y estamos pidiendo la recorporación inmediata de los compañeros. ¿Qué respuesta le han dado por parte de las autoridades de la anónima? Bueno, la respuesta es sentarnos a dialogar, baja el jefe de esta persona, del denunciado, la semana entrante, y tratar de llegar a dar una solución. Nos prometieron una solución, esperemos que cumpla. ¿Cuál es lo que objetan las autoridades como para despedir a los tres empleados que ustedes reclaman que se reincorporen? Sin causa. O sea, lo que ellos proponen, lo que dicen que es reducción de personal, pero bueno, tenemos compañeros que están siendo contratados, así que no veo la razón por la cual se van a despedir. ¡Gracias!